Bill Viola, a quien vemos en estas imágenes durante la presentación de la gran retrospectiva dedicada a su obra, descubre su alma en el Museo Guggenheim de Bilbao. Una muestra en la que el videoartista neoyorquino, uno de los grandes referentes de este género, ofrece al espectador 27 obras realizadas a lo largo de su carrera. Piezas que van desde sus inicios en 1976 hasta 2014 y que permiten observar la evolución, tanto técnica desde el monocanal a la alta definición, como artística en sus 40 años de carrera. Producida por el Museo Guggenheim Bilbao con motivo de su vigésimo aniversario, la exposición refleja el interés de Viola por explorar la esencia del ser humano a través de facetas como el nacimiento, la muerte, la espiritualidad o la pasión. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 9 de noviembre y sus patrocinadores ofrecen la posibilidad de visitarla gratis este fin de semana, del 30 de junio al 2 de julio, en horario especial nocturno.